Música Confío más en el pobre que en el adinerado Y sin embargo de mi apoyo se han aprovechado Así es como se va formando un culero Por culpa de una sociedad que piensa solo en dinero Yo por eso me espero, soy todo un caballero Empiezo desde cero con la misma fe que tengo Y brevemente que vuela a punto con el viento Que respira la gente, que compra los sentimientos Y se acaba la confianza cuando empieza el negocio Cuando solamente se comparten momentos de ocio Decido presa yo mismo, no pasa nada Sigo haciendo cosas buenas que parecen malas Me he vuelto desconfiado y nadie me ha costado Que es todo lo contrario y yo creo que es necesario Confiar es una virtud y no hacerle el defecto Estoy de acuerdo que no vemos hombres perfectos Es que soy desconfiado, me han formado los años Quiero evitar los daños y seguiré sin congar en ti Es que soy desconfiado, son muchos que han fallado Como no se han callado, así que no Aprendido a estar con cautela sobre favelas Por las secuelas que hoy envenenaron mis venas A duras penas, aguanto miradas ajenas Son las cadenas con las cuales tú te condenas Pues la desconfianza es lo que me hace ser así Y a veces siento que no confío en mí Sé por la gente o por la mierda que hay aquí A fin de cuentas fue por todo lo que vi Dicen calor cuando yo sigo sintiendo frío Canta falacia en el mundo que de nadie me pido No te hago caso porque sigo pendiente a lo mío No digas nada porque en ti no confío, amigo Que detenidos con la realidad son tontos Me ataco a las mujeres, corazón de fruto Sin tantas situaciones de las cuales de mis nombra Me vuelto un desconfiado que no confío en mi sombra Es que soy desconfiado, me han formado los años Quiero evitar los daños y seguiré sin congar en ti Es que soy desconfiado, con muchos que han fallado Como los que han callado, así que no confío en mí Como los que han callado, así que no confío en mi sombra Soy un desconfiado, soy un desconfiado Soy un desconfiado Suena egoísta pero los saco del pecho Y si soy así es porque el mundo así me ha hecho Por otro lado la suerte me ha acompañado No me ha afectado que siga siendo desconfiado, no Es que soy desconfiado, me han formado los años Quiero evitar los daños y seguiré sin congar en ti Es que soy desconfiado, son muchos que han fallado Como los que han callado, así que no confío en mí No, 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 no confío en mí Inés Lulen Enés directo A la Pamela Cruz Mayo Qué ¡Suscríbete al canal!